Alguien maldijo tus finanzas con el fin de que le des lástima a causa de todas las cosas que se te han apretado a todos los demás. Por eso en el nombre de Jesús tú has sentido esta batalla espiritual, porque quizás todo iba marchando bien, pero últimamente todo te está saliendo mal. Levanta tus manos y cierra tus ojos que quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo presento a esta persona que ha sido víctima, Señor, de maldiciones en sus finanzas. En esta hora, por el poder de tu palabra, se rompe esta maldición por completo. Yo desato su vida de todo amarre que le colocaron en el mundo espiritual. Y en el nombre de Jesús declaro que tú te encargarás de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre él o sobre ella. Hasta que sobre ella abunde. Porque lo que tú bendices, nada ni nadie lo puede maldecir. Y las bendiciones que tú desatas, nadie las puede detener. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si tú lo crees, declara un amén en uno de los comentarios. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.